Te presento el nuevo intro de mis pastelitos. ¿Qué onda? ¿Cómo están? Oigan, hoy yo estoy hasta vestida especial para festejar con un pastel. No vas a creer este pastel mágico. No vas a creer lo que pasa cuando le soplas a este pastel. Pero estamos de festejo por el nuevo intro. ¿Ustedes qué dicen? ¿Les gustó? Quisiéramos verlo con un like, a ver si es cierto que les gustó. O si no, si no te encantó, pues coméntanos también. Gracias a nuestra diseñadora Carly Cherry, que es quien nos creó a confeti, pues que con ayuda de Juan Ruiz hicieron este... Ya es que se ve como... se ve bien bonito, la neta. Que pues sale la monita, que nos la ilustró Tommy Katz. Recuerdan que de hecho es con este vestido, el clásico de puntitos. Y pues el confeti que está... es bello, es bello confeti. Este pastel es una tendencia que se llama blow cake. Entonces sopla como unos polvos mágicos. Yo te voy a enseñar cómo poner esos polvos mágicos y sopla. El pastel sopla y apaga su propia velita. Quédate viendo hasta el final para que veas el resultado de este gran pastel por el festejo del nuevo intro de mis pastelitos. Para hacer un pastel soplador, lo que necesitamos es una monita que como que esté haciendo este gesto, literal. O sea, he visto que usan muchas monas así como que... Pero el chiste es que esté... Ok, entonces, díganme qué más perfección. Mi amiga Dani Orsan ya lo hizo y utilizó esta monita. La neta, ella me dio la idea de que dije, mi mona queda perfecto para esta tendencia. Lo único que hice yo es que lo imprimí en papel... Esta monita la imprimí en papel fotográfico y ya nada más lo cortas y ese papel brilla bien bonito. Pero algo súper, súper importante es que esta monita debe de medir de alto lo que mide el pastel. Esto es lo más importante, que esté el tamaño del pastel para que sí, ella es la que nos va a soplar, ¿me entienden? El pastel, fueron cuatro bizcochos y en este pastel también vamos a utilizar como todo este nuevo mundo de mis pastelitos que vienen siendo todas estas. También las imprimí en papel fotográfico. Es bellísima esta con el macarón, la de algodón de azúcar. Esta que es de las más principales con la que ando ahorita vestida y luego también esta que está con el cupcake. Les presento... Espérense, pero algo súper importante. También, o sea, esos pasteles he visto que los decoran como toppers, pues. Entonces aquí tenemos a Confetti también. Como pueden ver, aquí está Confetti. Y pues ya, pues un arcoíris y cositas que tú le quieras poner al pastel. Ahí van a ir viendo cómo lo voy a ir decorando, pero es algo más o menos así y la más importante es esta. El pastel va acomodado en una base grande porque la monita nos va a sopar un mini pastelito. Si se dan cuenta, o sea, debe de caber aquí un mini pastelito. Y el pastel está como hacia atrás en la base. Y pues solamente es cubrirlo. Yo lo voy a cubrir con un betún que es como color cono de helado. Ese color lo conseguí con un poquito de mi colorante café brownie y de mi colorante amarillo mantequilla. Entonces ya así me salió el color cono. Y con esta duya número 16 vamos a hacer el cono de helado. Con la regla lo que hice fue que como que me fui guiando un poquito. Está limpia la regla. Me fui guiando para marcar como las redes del cono, pero con esta duya, miren, ahorita van a ver cómo queda. De la mitad para abajo voy a empezar a marcar como las rayas del cono. Lo decoré hasta aquí porque en la parte de arriba vamos a tener el drip como del helado derretido. Te voy a enseñar cómo hacerlo con una super duya 789. Aquí, con esto lo vamos a hacer. Pero dos colores muy mis pastelitos. Betún de mantequilla este yo lo pinté con mi fuchsia pink donut. O sea, se dan cuenta, es súper vibrante. Y el otro es con turquesa helado de menta. Totalmente. Es más, helado, mira, y como eso es un helado, también sí. Este, entonces lo voy a echar con esta super duya. Voy a empezar con el color menta. Chequen, se voy a empezar desde acá y es como que acomodando la duya así. Y esto va a ser como que es el drip. Ay, no puedo ni respirar, Dios santo bendito. Es lo malo de decorar con betún. Que te equivocas poquito y ya va liste. Pero sí, pues así me entiende la idea, solamente es como que va cayendo aquí. Ahora me fui al otro color rosa y es como hacer lo mismo, pero a cambio. Y ya nada más es como pues toda esta parte de aquí arriba también decorarla. Lo voy a hacer primero así y luego con la paleta. Listo, ya tenemos nuestro cono de lado. Aprecienlo de lejos. Es bellísimo. Es bellísimo. Ubican que es el fondo de un cono de lado con drip. Con este bisturí o un exacto, con unas tijeras, pero con esto puede ser más fácil porque el chiste es cortarle la boquita, la pura boquita así aquí abierta. ¿Sí me entienden? Porque aquí es donde va a soplar nuestro pastel. Así poco a poco lo voy a hacer. Le fui dando como que vueltecitas. Quité el exceso, pero el chiste es que debe de caber un popote. Es un popote normalito. Chequen. Y lo debo de meter con mucho cuidadito. Cuiden que no se rompa. Y la monita debe atravesar el popote. Esto es lo ideal. Que sí quepa porque aquí es donde está la magia. ¿Ok? Utilicé un poco de mi fondant sabor chicle. Es blanco. Entonces solamente agarré poquito, lo amasé, lo estiré con un rodillo delgadito. O sea, la capa delgadita. Y el chiste es, pues, ayudarme con esta monita y marcar todo el fondant por la orilla. Así. Marcarlo todo, todo por la orilla. También es la parte esta del popote, ¿no? O sea, también la boquita. Y con un poquito de pegamento para fondant, lo meto aquí. Ahora sí, pegamos la imagen justo aquí. Hay que doblarlo un poquito así para que sí se pegue bien, bien al pastel. Aquí tenemos fondant. Y así, el papel fotográfico no va a estar en contacto con el pastel directo. Y recuerden, el popote debe de caber. Se debe de atravesar bien a la monita con todo y fondant. Ahora sí la colocamos justo en el medio. En el medio. Y, pues, hay que tratar de pegar bien, bien el fondant al pastel. Y vamos a atravesar el popote justo por la boca. Para marcar nuestro conducto, que aquí es donde va a estar la magia de los polvitos. Ok, con cuidado. Aquí ya está tragándose el pastel. Por atrás del pastel se va a ver el popote así recién salidito, pero va a estar todo sucio. Entonces, este lo vamos a despachar. O sea, bye. Bye con este popote sucio. Ya marcamos ahí todo. Pero este lo vamos a retirar. Y los polvos mágicos que va a soplar la monita. Hay unos que utilizan color en polvo, matizadores, brillantina. Yo voy a utilizar mi colorante rosa, que es parte de mi arcoiris kit. Mágico pinta todo. Porque, haz de cuenta que este polvito está especial para esto. Y hay color rosa. Entonces, este es el que voy a agarrar yo. Mira, chéquense, la cajita está bien preciosa. Este es apto para pintar todo. O sea, y lo padrísimo es que pintan chocolate también. Y también lo podemos usar porque es color en polvo. El chico es utilizar algo en polvito, ¿ok? Chequen, ese es el color rosa. Lo voy a abrir. Me preparo con otro popote limpio y un poquito de papel film. Es agregar poquito de esto. Entonces, aquí es donde ya tenemos la magia, ¿no? Tapamos con el papel film. El color me lo voy a traer para el otro lado. Lo voy a traer para acá. Y así ya está listo aquí para la persona que lo va a soplar. Voy a introducirlo así por donde está el papel film. Así, con mucho cuidadito para que el polvo tampoco salga volando y se quede bien guardado ahí en la boquita. Ahí está listo para hacer soplado ese pastel. Espérense, al final le vamos a soplar el pastel para que vean la magia, ¿no? Pero espérense, hay que terminar de decorar el pastel. Como estamos celebrando, recuerden, aquí tengo todos mis como toppers que voy a recortar, que están en papel fotográfico con todas las nuevas monitas de mis pastelitos. Están bellísimas. Confetti incluido, obviamente. Y como ven mis pastelitos, vamos a poner dulces, algodón de azúcar, bombones, chicles y nuestro pastelito mágico versión confetti que es el que va a soplar nuestra monita, ¿ok? Primero hay que ponerse a recortar, como que me regreso al kinder donde me enseñaron a cortar. Yo le voy a colocar este picadientes con un poquito de silicón y algo así. Y así lo voy a hacer con todas hasta que se seque. ¡Ah! Así hasta que se seque, ¿no? Algo así van a quedar, miren. Empezamos con esta monita que hoy estoy vestida de ella. Continuamos con la mis pastelitos que está en un macarón color menta, bellísima. No nos podría hacer falta confetti por aquí. La mis pastelitos con un caput, ¿por qué no? Pero que sí. Ponlo al lado por aquí que se vea como que se está derritiendo y una chorreta de pastel. Aquí tenemos ese palito. Colocamos una paleta otra por aquí. Otra paletita de tope por acá. El clásico arcoiris de mis pastelitos. El logo de mis pastelitos también. Esto es una versión ¡epa! Es una versión de un nuevo logo que es bellísimo también. con mi fondant colores unicornio. Chequen los colores. Están hermosos. Con esto se da cuenta que lo que hice es que fue amasar un poquito de cada uno y corté sprinkles así para que queden como gruesos y poder decorar el pastel porque ya ves que es como un cono de helado. Eso va a quedar perfecto. Y pues es decorarlos uno por uno pero yo sé que da flojería esto la neta pero es que la neta no sería un cono de helado sin sprinkles. Es más no sería un pastel de mis pastelitos sin sprinkles partiendo de ahí o sea la neta claro que sí los tiene que tener. Ay no después de mil horas ahora unos chiclecitos por ahí por ahí por ahí dándole un toquecito así le dan todo le da un toque esto amigo ya le quiero soplar al final lo van a ver y luego también abajo no hay que olvidarlo un toquecillo por aquí unos bomboncitos de colores miren voy a poner uno por aquí abajito así lindo luego otro por acá así lindo mira lindísimo bello qué precioso eres luego acá arriba pues por ahí se verán bien aquí a ver espérate mejor por acá a ver acá atrás ahí cayó ay se me fue por el otro lado ok la cereza de este pastel será un poco de algodón ay un poco de algodón de azúcar claro que sí qué leño colocamos un poquito por aquí sin duda sin duda por acá más que abajo nomás que este pastel pues lo montan rápido ¿no? o sea porque el algodón de azúcar si se empieza como que a poner tristón entonces nomás con que pues ya sea rápido pues ya lo vean dura unas cuantas horas pero no tanto ya se empieza ay qué bello ahora sí colocamos el pastelito que va a soplar la de mis pastelitos acá la monita este tiene una vela es una vela solamente que la forramos con el mismo fondant ese de colores y aquí está escondidita entonces aquí nomás voy a prender el fuego pero sí hay que checar que el pastelito tiene su propia base y todo ¿no? el pastelito debe de quedar o sea la vela justo directo a la boquita ¿no? porque como ella nos va a soplar pues que sí le llegue el aire no a la vela entonces aquí si se fijan es lo de la velita ya casi ya casi la prendemos y vamos a ver la magia el pastel soplador de mis pastelitos ha quedado listo no a la vela no a la vela no a la vela no a la vela antes de soplar antes de soplar pues hay que quitar el papel film y recuerden y recuerden soplar no succionar soplar no se vayan a andar tragando el polvo estamos listos ahora sí viene la preparación del festejo enciendes el pastelito aquí es donde te cantan las mañanitas estas horas mañanitas hay que cantar recordemos soplar no succionar ok ahí mira qué bonito y ahora sí soplamos a la una tras dos me acerco el popote y a las ¿qué tal? ¿todo bien? atención padres de familia esto no es apto para bebés obviamente es para pues niños grandecitos que saben qué soplar de verdad eso es mega importante el polvo no es tóxico ni nada el que yo usé pues es comestible pero pues luego te puedes agarrar el polvo te puede agarrar la tocedera entonces cuidado por favor papás díganle bien a los niños esto es se vienen aquí miren ya ¿se acuerdan del popote ¿no? aquí está el popotito ese es así y esto es como el de ahí no se les ocurra no por favor padres atención a eso alerta 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 oigan pues si este video llega a más de 50 mil likes o sea es el reto llegar a 50 mil likes por video pero en este en especial quiere decir que si les gustó el intro y que festejan con nosotros y que están igual de emocionados que nosotros ¿será usted capaz de darle like? eso fue todo por hoy muchísimas gracias por ver este video muchísimas gracias por emocionarse con nosotros pues nada ya sabes que yo me amo Gris y nos vemos en el próximo video voy a ignorar que pasó eso bye chau chau que dulce está mi día nana 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 tan base especial nanana nana con esta melodía hasta lo marco me sabe a vainilla me sabe a vainilla mucho betún para un gran pastel Gracias por ver el video.